El primer sencillo, sí, definitivamente va a ser al mismo día que en México, en Estados Unidos, entonces voy a tener que partirme en dos para estar aquí y allá, pero no importa, en los dos lados tengo mucho público y quiero darles el gusto de poder estar en todos lados.